El rey magos Pero yo si le pido a los reyes magos es una cosa, una cosa que es lo que estamos padeciendo, los mayores están cobrando, yo aún no estoy cobrando, pero esos reyes magos sí se los pido a Dios y a los reyes que se solucione el problema de las pensiones de Gibraltar. Que todos los pensionistas de Gibraltar, todos, reciban esos reyes magos y que la noticia les diga la pensión no se la quita, tenéis la pensión para siempre. Eso sería, para mí, la verdad, unos reyes magos buenos. Esa noticia en la prensa, esa noticia en las casas y esa noticia y esa alegría de esas caras que si nos quieren dar esas navidades que nos han querido dar, pero que empiece en el año con esos reyes, hay que tener las pensiones y esas vuestras porque habéis trabajado y es digno y esa de ustedes. Y eso no hay que no la quita. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!